BOOMBOX ¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor Eres tú y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena Tú sabes Necesitamos aprender a descansar a dormir bien porque estas dos experiencias son fundamentales para mantener una buena salud física y mental Necesitamos desmontar ese relato que ser productivo implica dormir poco o estar siempre trabajando Eso no es cierto Todos los seres humanos necesitamos dormir vivir descansar y poder vivir un proceso reparador que es fundamental para nuestro cuerpo y nuestra mente Bien sabemos nosotros por lo que hemos estudiado que cuando el ser humano duerme el cuerpo se repara a nivel celular El cerebro procesa la información y saben ustedes que se consolidan los recuerdos y también se regula el sistema inmunológico Por lo tanto es necesario dormir y dormir el tiempo suficiente porque también me encuentro con relatos a veces legendarios a veces frutos de personas que tienen enfermedades físicas y mentales que hay que dormir poco Recuerdo a alguien que es un gran empresario que me decía Alberto con tres horas de sueño tengo Yo me permito dudar eso Yo creo que la cantidad de sueño necesaria está entre siete y nueve horas y ojalá por la noche Sé que varía según la edad Sé que varía según las características individuales Pero en general la medicina nos dice que se necesitan entre siete y nueve horas de sueño para poder reparar lo que hemos gastado las energías que hemos invertido Oye ahora se necesita cantidad y calidad al dormir No puede ser un sueño interrumpido un sueño de baja calidad porque esto genera efectos negativos Es muy posible que aunque durmamos nueve horas si las dormimos con una baja calidad seguramente nos vamos a levantar cansados fatigados como si no hubiéramos dormido la verdad A mí me gusta mucho la metáfora que en su libro antiestrés usa el doctor Carlos Jaramillo Él un médico funcional que me gusta leer y escuchar pone un ejemplo simple pero poderoso Él dice que si nosotros tenemos un celular pues en algún momento hay que poner a cargar la batería de ese celular porque si no no va a poder prestarnos el servicio que esperamos se le acaba la carga pues nada así sucede con nosotros así sucede con nuestro cuerpo y con nuestra mente tenemos que generarle un espacio para que se recargue para que se repare para que descanse y vuelva a estar en sus funciones adecuadas cuando nos preguntamos cuáles son los beneficios de dormir bien encontramos por lo menos cuatro uno hay una mejora del sistema inmunológico si un sueño adecuado fortalece nuestro sistema de defensa y eso nos hace estar de alguna manera atentos a las posibles enfermedades lo cual tiene una función preventiva el segundo beneficio es que dormir bien reduce el riesgo de padecer trastornos mentales como la depresión como la ansiedad como el estrés el tercer beneficio está planteado por la función cognitiva el sueño mejora la concentración mejora la memoria mejora el rendimiento porque podemos descansar y al descansar podemos recuperar nuestras funciones y claro el cuarto beneficio que encuentro en lo que he estado leyendo y subrayando es la salud física porque un buen descanso siempre está relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares diabetes obesidad entonces es importante que nosotros tengamos claro que necesitamos dormir bien descansar oye porque si no la cosa no funciona la cosa nos termina haciendo nosotros mucho daño nos termina causando dolor hay que pensar siempre en el círculo circadiano cada uno tiene que saber que es ese ciclo natural de cambios físicos mentales y comportamiento que experimentamos a lo largo de las 24 horas entonces tenemos que saber en que momento somos más productivos y en que momentos debemos estar en función del descanso yo particularmente no puedo trabajar de noche las veces en las que he tenido que madrugar porque estoy escribiendo un texto siento que no produzco lo suficiente porque para mí es más importante trabajar de día sobre todo amaneciendo y entonces descubro eso y en función de eso trabajo no somos máquinas no somos igualitos y cada uno tiene que encontrar su círculo circadiano y desde allí trabajar lo mismo que tenemos que investigar eso que llaman hoy la higiene del sueño para generar las condiciones que nos permitan hablo de condiciones externas aún físicas que nos permitan descansar lo necesario descansar lo suficiente algunos consejos que dan es tener una rutina irse a dormir y levantarse a la misma hora todos los días para que de alguna manera se genere una dinámica en nuestro reloj biológico y eso nos permita nos propicie un descanso mayor otros hablan de tener un entorno tranquilo oscuro fresco que pueda facilitar ese sueño reparador muchas veces nos invitan a evitar la luz blanca a evitar la luz de las pantallas por lo menos una o dos horas antes de irnos a dormir también evitar estimulantes como el consumo de cafeína y alcohol especialmente antes de irnos a la cama porque eso puede terminar perjudicando nuestro sueño relajarse meditar en mi caso hago momentos de oración la oración de la noche para mí es fundamental que siempre es de agradecimiento que siempre es de ponerme en las manos de Dios de serenarme y de entrar en una actitud de descanso dicen que comer o hacer actividades físicas por lo menos dos horas antes del sueño no nos va a permitir descansar adecuadamente necesitamos aprender a dormir y a dormir bien creo que la espiritualidad nos permite saber que el ocio no es un pecado que al contrario el ocio es una oportunidad esa posibilidad de contemplar de conectarnos con el presente de estar conscientemente aquí y ahora es una bendición espiritual que no podemos soslayar que no podemos apartar de nuestra vista hoy desde mi experiencia espiritual quisiera invitarte a que cuidaras tu sueño y a que posibilitaras descansar adecuadamente eso es cuidarse y cuidarse es nuestra primera responsabilidad espiritual ánimo tú sabes boombox 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 boombox